Hola amigos de Youtube mi nombre es Joello Suárez y te presento mi nuevo video. Pleito entre Nicki Minaj y Cardi B está fuera de control. Nicki Minaj volvió a hablar del conflicto que tuvo con Cardi B en una fiesta donde se agarraron a golpes, lo cual enfureció y motivó a la otra intérprete para mandar una respuesta rápida defendiendo su postura. Por majolastra, no necesitas ser fanático de Cardi B o Nicki Minaj para saber que llevan bastante tiempo inmersas en una pelea de índole personal, la cual se intensificó cuando ambas se toparon durante la semana de la moda en Nueva York, donde no pudieron evitar agredirse tanto verbal como físicamente. En esa ocasión todo comenzó, porque según Nicki habló mal de la hija de Cardi, Kulture. Desde ese momento, las plataformas digitales y redes sociales se han convertido en una especie de ring virtual para las raperas. Durante la décima emisión del programa de radio de Nicki Minaj, Queen Radio, la intérprete volvió a tocar el tema del enfrentamiento que ella y Cardi B protagonizaron, donde declaró que la también rapera Rally fue en realidad quien golpeó a Cardi en la frente, no sus elementos de seguridad como se ha dicho. Rally tomó su cabeza y la golpeó como nueve veces, y pude escucharlo, estoy hablando del golpe más fuerte que jamás había escuchado en mi vida, expuso Minaj. La rapera agregó que los vídeos de vigilancia del lugar del suceso pueden corroborar la adversión de los hechos que ella describe, y que incluso pagaría 100 mil dólares por obtener las imágenes desde el ángulo de su pelea con Cardi. Asimismo, Nicki Minaj negó las acusaciones que se le imputean, donde la acusan de haber filtrado el número de teléfono de Cardi a una base de fans, y que ellos no han parado de enviar mensajes de odio y amenazas en su contra. La respuesta de Cardi B. Cardi B no se pudo quedar atrás, y con gran molestia se encargó de grabar una serie de vídeos publicados en su cuenta de Instagram, donde expuso que Nicki Minaj es una gran mentirosa, y que sus recientes declaraciones son una contradicción pues desde un principio, ella declaró via Twitter que tenía los vídeos de la pelea en Arpers Basar y ahora se lava las manos. Luego de hablar sobre otros conflictos que tuvieron por proyectos musicales, Cardi B tocó el tema de la filtración de su número telefónico, mostró algunos de los mensajes de odio y amenazas que le enviaron y señaló a Nicki, de haber fomentado ese comportamiento en sus fans. Finalmente y al igual que Nicki Minaj, Cardi B dijo estar cansada de los dimes y diretes que han protagonizado, por lo que le propuso a la rapera terminar de una vez por todas el conflicto, ya sea hablando o peleando. Así que esta disputa entre las dos raperas, está lejos de terminar, y parece estar tomando un rumbo muy peligroso. ¿Cuál es mi opinión? Pienso que Nicki Minaj siempre será la reina del rap, y Cardi B solo quiere ser una copia barata de Nicki. Suscríbete para más vídeos así, hasta la próxima.